¡Hola, Melody! ¡Hey, Mandy! ¿Qué haces aquí parada? ¡Oh, mira! Es que hay un chico ahí sentado. ¡Oh! Nunca lo había visto por aquí. ¡Ah! Tal vez sea el chico nuevo en la ciudad. Enfrente de mi casa se mudó una nueva familia. Mi madre dijo que tenían un hijo de nuestra edad. ¡Wow! ¿Crees que irá a nuestra clase? ¡Ay, no lo sé! ¡Eso sería genial! ¡Tiene de genial, Mandy! ¡Oh, nada, nada! Absolutamente nada. ¡Vamos a saludarlo! ¡Hola! Yo soy Mandy y ella es mi amiga, Melody. ¡Oh, hola! Yo soy Christian. Me acabo de mudar aquí. ¡Ah! Entonces, ¿eres el chico que se mudó en frente de mi casa? ¡Ehm! ¿Tu casa tiene las paredes rosas? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Esa misma! Entonces, creo que sí. Soy yo. ¡Oh! ¡Ahí viene el autobús! ¡Vamos, vamos! Melody, ¿crees que irá a nuestra misma clase? ¡No lo sé, Mandy! ¡No lo sé! ¡Buenos días, alumnos! Tengo un anuncio importante que hacerles. ¡Tenemos un nuevo estudiante! ¡Denle la bienvenida a Christian! ¡Preséntate, niño! ¡Oh, hola! Mi nombre es Christian y acabo de mudarme aquí. Espero que podamos ser amigos. ¡Muy bien, alumnos! Sean amables con él y trátenlo bien, ¿eh? ¡Oh, Dios mío, Melody! ¡El chico nuevo está en nuestra clase! ¡Ay, eso es estupendo! ¡Mmm! ¿Y eso qué tiene de estupendo, Mandy? ¡Oh! ¡Ehm! ¡Nada, nada! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás enamorada! ¿Qué? ¡No! ¡Mandy! ¡Ni siquiera lo conoces! ¡No puedes enamorarte así! ¡Tienes que conocerlo primero! ¡Shh! ¡Melody! ¿Puedes dejar de gritar, por favor? ¿Y qué vas a hacer ahora, Mandy? ¿Irás a confesarle todo tu amor de un día al chico nuevo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, tonta! ¡Ay, no lo sé! Él dijo que le gustaría ser amigos, así que pensaba que tal vez yo podría intentar ser su amiga. ¡Oh, no, Mandy! ¡Mira! ¡Ah! Creo que te ganaron de mano. ¡Diana y Mary están hablando con él! ¡Ay, hola, Cristian! Somos Diana y Mary. Vivimos en esta ciudad toda nuestra vida. Conocemos todos y cada uno de los lugares. Así que, si quieres, podemos hacerte un recorrido. ¡Oh, hola, Diana y Mary! Eso suena genial, ya que realmente no conozco nada de aquí. ¡Genial! ¿Quieres ir ahora? ¡Oh, ahora no puedo! Tengo algo que hacer, pero tal vez mañana. Ok, ok. Mañana, entonces. Escucha, perdedora. Te vi mirando al chico nuevo. Mantente alejada de él, nerd. Él es mío. ¿Entendido? Ok, ok. Entendido. Diana y Mary, ¿pueden dejar de hablar, por favor? ¡Ah! Esto se acabó. Las voy a separar. Durante este mes, se sentarán de la siguiente manera. Diana, al lado de Melody. Mary, en la punta, ahí sola. Y Mandy, al lado del chico nuevo. ¡Oh, Mandy! Estás de suerte, amiga. Esta es tu oportunidad. ¡Shh! ¡Melody! Si Diana me ve hablando con él, me matará. No puedo hablarle aquí. Muy bien, alumnos. Ahora saquen una hoja y una lapicera. Vamos a hacer un examen sorpresa. Oh, Mandy, ¿me puedes prestar un lápiz o una lapicera? ¡Ay, Dios! ¿Qué hago? Si le hablo, Diana me matará. ¡Ay! Puedo sentir su mirada fijamente en mí. No, no, no puedo hablarle. ¡Mandy! ¡Ay! Aquí tienes un lápiz, Cristian. Es nuevo. Te lo regalo. ¡Oh! Gracias, Diana. Eres muy amable. De nada. Y tengo muchos lápices más. Así que, si necesitas otro, solo me lo dices, ¿ok? ¡Pregunta número 5! ¿En qué año se declaró la independencia de Brookhaven? Oh, Mandy, ¿sabes la respuesta? Yo no tengo idea. No sé nada sobre la historia de Brookhaven. ¡Mandy! Mandy, ¿por qué no me hablas a paso o vuelo mal? Tranquilo, Cristian. Hueles hermosamente bien. Lo que pasa es que Mandy es bastante tímida. No le gusta mucho hablar. Pero yo puedo decirte la respuesta. La independencia de Brookhaven se declaró en el año 1969. ¡Ay, no, Cristian, no! ¡Ella es una burra! ¡No sabe nada de historia! No pongas esa respuesta. ¡No, no, no, no! ¡No fue en 1969! ¡Fue en 1979! ¡El 9 de julio de 1979! ¡Oh, gracias, gracias! ¡Eres tan amable, Diana! ¡De nada, de nada! Si necesitas algo más, solo pregúntame. Sé todo, todito acerca de la historia de Brookhaven. ¡Ay, Dios! Mejor no le preguntes o te sacarás un cero, Cristian. ¡Ay, Dios! ¡Al fin ha terminado esa clase, Melody! ¡Mandy! ¿Qué fue todo eso? ¿Por qué no hablaste durante toda la clase? ¿Acaso no te diste cuenta, Melody? Diana estaba clavándome cuchillos por todo mi cuerpo con la mirada. ¡Ay, Mandy! Diana no es la dueña de Cristian. Él elegirá con quién quedarse. ¡Oh! Pues creo que es obvio que la elegirá a ella. ¡Ups! Tengo que ir al baño. Enseguida regreso, amiga. ¡Oh, hola, Mandy! ¿Qué pasó ahí adentro? ¿Por qué no me hablabas? ¡Oh, hola, Cristian! Eh, nada, nada. Es que me duele un poco la garganta, así que solo estaba dejando descansar mis delicadas cuerdas vocales. ¡Oh, ok! Bueno, escucha, Mandy. Esta tarde daré una fiesta de bienvenida en mi casa de la playa. Quería invitarlas a ti y a Melody. ¿Qué dices? ¿Te gustaría? ¡Oh, una fiesta en la playa! ¡Oh, sí! ¡Eso suena genial! Genial, genial. Esa es la salida de la escuela. Nos vemos, entonces. ¡Gracias! Sí, nos vemos. ¡Ay, Melody! ¿A qué no sabes lo que te acabas de perder por estar tanto tiempo en el baño? ¡Ay, ya, Mandy! No es mi culpa que la comida de aquí esté podrida. Me dio descompostura. ¿Pero qué pasó? ¿De qué me perdí, amiga? Vino Cristian y estuvimos hablando. Y hasta nos invitó a una fiesta en la playa. ¡Oh, my God! ¿En serio? Nunca he ido a una fiesta y menos en la playa. ¡Ay, yo tampoco! ¿Qué se pone la gente para las fiestas en la playa? ¡Ay, no lo sé, amiga! Pero podríamos ir a mi casa y buscar algo. ¡Oh, sí! Buena idea, Melody. Definitivamente no puedes ir con ese suéter marrón con rombos. ¡Por favor! ¡Te ves demasiado nerd, amiga! ¡Oye! ¡No te metas con mi suéter favorito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Era un chiste, amiga! ¡Sabes que amo tu suéter! Bueno, vamos, vamos. ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo creer que vayamos a ir a nuestra primera fiesta! Mmm, a ver... ¿Qué deberíamos ponernos? Mmm, a ver, déjame probarme este. ¡Ay, no, Mandy! ¡Te ves como mi abuela Pepita! ¡A ver, y este! ¡A mí me gusta este! ¡Ay, sí, amiga! ¡Con eso te ves hermosa! Cuando Cristian te vea, caerá rendido a tus pies. Muy bien, ahora solo faltas tú. ¡Oh, mira! La casa de la playa es tan linda. Mi sueño algún día es vivir ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es el sueño de todos, amiga! Pero esta casa solo pueden pagarla a los ricos. ¿Acaso Cristian es millonario? Pensé que solo tenía la casa de enfrente de la tuya. Mmm, pues, así parece. ¡Oh, my God! ¡Mira! ¡Diana y Mary están aquí! ¿Tú sabías que vendrían? ¡Ay, no! ¡No lo sabía! Pero, bueno, solo seamos amables con ellas. ¡Oh, mira! ¡Ahí está Cristian! ¡Ay, mira qué bonito está! ¡Hola, Cristian! ¡Qué hermosa casa! ¡Ay, qué hacen ustedes aquí! ¡Están arruinando la hermosa vista! ¡Ah, sí! ¿Quién los invitó? ¡Oh, yo los invité! ¡Hola, Mandy! ¡Hola, Melody! ¡Gracias por venir! ¡Ay, cómo sea, Mary! ¡Vamos para adentro! ¡Ay, Cristian! ¡Tu casa es tan bonita! ¡No puedo creer que tengas la casa de la playa! ¡Ah, sí! ¡Gracias! Mi padre compró dos casas. La que está enfrente a tu casa y esta para venir a pasar los fines de semana. ¡Ay, es hermosa! ¡Vengan, vengan! ¡Síganme! ¡Vamos a la isla! ¡Ay, eres tan bonito! ¡Eh, quiero decir! ¡Eh, tu isla es muy bonita! ¡Demasiado bonita! ¡Ah, sí! ¡Sí que lo es, eh! ¡Me encanta la vista! ¡Ay, no puedo creer que esas dos perdedoras estén aquí! ¿Viste a esa tonta nerd de Mandy? ¿Es tan obvio que quiere robarme a Cristian? ¡Ay, sí, amiga! Que estemos compartiendo una fiesta con ellas, ¿no nos convierte en perdedoras a nosotras también? ¡Por supuesto que no, tonta! ¡Somos las más lindas y populares de la escuela! ¡Nunca seremos como ellas! ¡Ah, no entiendo por qué Cristian habla con Mandy! ¡No lo sé! ¡Pero eso me enoja mucho! ¡Tengo que sacar a Mandy del medio! ¡No la quiero metida entre Cristian y yo! ¡Ay, sí! ¡Eso será divertido! ¡Pero cómo lo haremos! ¡Hm! Sí, chicas, estábamos hablando con Mary que, ya que ambas estamos aquí en la misma fiesta, deberíamos intentar llevarnos bien. ¡Ah, sí! ¡Me parece bien! ¡Estoy de acuerdo con eso! ¡Ah, la ropa que llevas puesta es tan bonita, Mandy! ¡Ah, gracias! ¡Mandy, Mandy, Ben, quiero hablarte un momento! ¡Ah, enseguida regresamos, chicas! ¡Mandy, creo que están planeando algo! ¡No creo que en verdad quieran ser amables con nosotras! ¡Ay, Melody, no seas tan mala! ¡Todos merecen una segunda oportunidad! ¡No seas mal pensada! ¡Tal vez no sean tan malas después de todo! Ok, amiga, pero igualmente ten cuidado, ¿sí? No confío mucho en ellas. ¡Diana es el mismísimo demonio! ¡Mira esto, Mary! ¡Ah! ¡Oh, me resbalé! ¡Lo siento, Mandy! ¡Fue sin querer! ¡Mandy, ¿estás bien, amiga? ¡Oh, Dios mío! ¡Mi ropa está arruinada! ¡Mandy, espera! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué sucedió? ¡Oh, Mandy! ¡Se resbaló y se cayó al agua! ¡Se mojó toda su ropa! ¡Por eso se fue llorando como una bebé! ¡Es un poco torta y la pobre siempre se cae! ¡Oh! ¡Oh, debería ir a ver cómo está! ¡Oh, no! ¡No, no deberías! ¿Sabes qué, Christian? Mary escuchó a Mandy decir que eres feo y creído. ¿No es así, Mary? ¡Ah, sí, sí! ¡Oh, qué extraño! ¡Oh, ella parece tan agradable! ¡Mmm, sí, parece! ¡Pero no lo es! ¡Ahora vamos! ¡Vamos a divertirnos! ¡Te dije que estaban fingiendo, amiga! ¡Son tan malas! ¡Oh, sí! ¡Estoy tan avergonzada! ¡No sé cómo haré para ver a Christian a la cara mañana en la escuela! ¡Ja, ja, 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 ja! Tranquila, amiga. ¡Vamos a mi casa! Te presto mi suéter marrón de rombos que tanto te gusta, unos pantalones, preparo palomitas y vamos a una peli. ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja, ja! El suéter marrón no hace falta, amiga. Quedó mi ropa en tu casa, pero las palomitas y la peli, sí, acepto. ¡Vamos! ¿Qué voy a hacer, Melody? ¡No puedo competir con Diana! ¡Ella es tan perfecta! ¡Es popular, bonita, la que mejor se viste! ¡Y mírame a mí! ¡Con mi tonto cabello rosado espantoso! ¡Nunca se fijará en mí! ¡Oh, Mandy! ¡Tú tienes algo que ellas no tienen, amiga! ¡Eres buena persona! ¡Ay, gracias, amiga! ¡Siempre me levantas un poco el ánimo! ¡Escucha! ¡Tengo una idea! ¿Qué te parece si vamos al salón de belleza de mi tía y te hacemos un cambio de look? ¡Ah, sí! ¡Genial! ¡Me encanta la idea! Mañana, cuando Christian te vea, Missy dará cuenta que eres la misma persona que cayó al agua. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Bienvenidas al mejor salón de belleza de Brookhaven! ¿Qué queremos hacerse hoy, chicas? ¡Hola, tía! ¡Mandy necesita un cambio de look! ¡Oh, genial! ¡Viniste al lugar indicado, Mandy! Y cuéntame, ¿qué tienes en mente? Mmm, no sé. Me gustaría un nuevo peinado, pero que se vea natural. ¡Genial! ¡Manos a la obra! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Listo! ¿Qué te parece tu nuevo peinado? ¿Te gusta? ¡Te ves hermosa, Mandy! ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Me encanta! ¡Ahora sí me veo como una chica de verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siempre fuiste una chica de verdad, amiga! ¡Oh, muchas, muchas gracias, tía de Melody! ¡De nada, Mandy! ¡Fue un placer! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Muy bien, Mandy! Próxima parada, tienda de ropa. ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Ok, ahora solo tengo que probarme toda la ropa bonita que hay aquí y elegir lo que mejor me quede. ¡Oh, Mandy! ¿Puedes apresurarte? Tengo mucha, mucha hambre. Quiero ir a casa a cenar. Ok, ok, no tardaré mucho. ¡Oh, Melody! ¡Mira! ¿Qué te parece esto? ¡Oh, sí, sí! ¡Me encanta, Mandy! ¡Te ves hermosa! ¿Podemos irnos ya? ¿Crees que a Cristian le gustará mi nuevo look? ¡Seguro, seguro! ¡Te ves increíble! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, un ladrón! ¡Fuera de aquí o llamo a la policía! ¡Mamá, tranquila! ¡Soy yo! ¡Bien! ¡Yo, mamá! ¡Mandy! ¡Oh, no puede ser! ¡Mi Mandy es una pequeñita bebé de mamá! ¿Eres usted, señorita? ¡Ay, mamá! ¡Ya! ¡Deja de actuar! Solo me cambié un poco el peinado. ¿El peinado? ¿Y esa ropa? ¿Es esa ropa? ¡Yo no recuerdo haberte la comprado! ¡La compré en la tienda hoy, mamá! ¿Qué dices? ¿Te gusta? ¡Oh, es bonita! Pero no lo sé. ¡Esto es extraño! ¿A qué se deben todos estos cambios, Mandy? Bueno, mamá, ¿ya conoces a los vecinos nuevos? ¡Oh, sí, sí! Son una familia muy agradable. Ayer fui a llevarles un pastel de bienvenida. Me atendió el hijo. Parece un chico muy dulce. Ah, ¿entonces ya has conocido a Cristian? Um, parece que sí, aunque yo no sabía que se llamaba Cristian. Ah, un momento, señorita. ¿Acaso todo este cambio de look se debe al chico nuevo, ese tal Cristian? ¡Shh, mamá! ¡No grites! ¡No quiero que se entere papá! ¡Si lo escucha, lo matará al pobre chico nuevo! Ya sabemos lo que pasa cada vez que me gusta un chico, ¿no? ¡Ay, sí, pobrecitos! Mantendremos esto entre tú y yo. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Lo invitarás a salir? Oh, no hay plan, mamá. Yo creo que a él le gusta Diana. Pero bueno, igual quería verme bien. Necesitaba este cambio. Además, ¿cómo habría de invitarlo yo a salir, mamá? En todo caso, él me invitará si quiere. ¡Ay, Mandy! ¡Eres tan antigua! ¡No pareces hija mía! En este siglo, las chicas también pueden invitar a salir a un chico. ¡Ah, yo prefiero el modo tradicional, mamá! Dejaré que las cosas fluyan naturalmente. ¡Ay, seguro te invitará a salir muy pronto! ¡Nadie puede resistirse a los encantos de mi hermosa hija! Ahora, ve a ponerte el pijama para que tu padre no te vea con esa ropa y luego bajas, ¿sí? Falta poco para la cena. ¡Ah, sí, mamá! ¡Te quiero! ¡Ah, mi chiquita! ¡Está creciendo tan rápido! En cualquier momento, ya seré abuela de mini mandicitos. ¡Ah, llegó el día! Tengo que ponerme la ropa nueva que compré ayer y también le robaré un poquito de perfume a mi madre. Sí, sí, lo sé. Cada vez que tengo una cita, le robo un poquito de perfume a mi madre. Aunque no es que esto sea una cita, ¿no? Por supuesto que no. Solo me voy a la escuela, como cada mañana. ¡Allá voy, amor de mi vida! ¡Hola, Melody! ¡Hola, Mandy! ¡Oh, Cristian aún no está aquí! ¡Mira, ahí viene! ¡Buenos días, chicas! ¡Oh, hola! Cristian, ¿verdad? ¡Oh, sí, sí, Cristian! ¡Oh, ¿te has hecho algo en el cabello? ¡Oh, sí, sí! Solo me peiné un poco diferente. Ya sabes, me aburre estar siempre igual. ¡Wow! ¡Te queda muy bien! ¡Gracias, gracias! No es gran cosa. Solo me llevó cinco minutos. ¡Oh, miren! ¡Ahí viene el autobús! ¡Mira esto, Mary! ¡Vamos a reírnos un rato de esta tonta! ¡Atrápala, nerd! ¡Auch! ¡Ay, qué buena puntería, amiga! ¡Estuviste genial! ¡Lo sé, lo sé! Practiqué todo el fin de semana para poder darle justo en la cabeza. ¡Ay, eres la mejor amiga! ¡Oh, hola, Cristian! ¡Hola! Estoy tan decepcionado de ustedes. Pensé que ustedes eran dos chicas geniales, pero me equivoqué. ¡Son dos malas personas! ¿Cómo van a lanzarle la pelota de esa forma? ¡Ella se lastimó! ¡Oh, vamos, Cristian! Solo fue un accidente. ¡No fue un accidente! ¡Lo vi todo! ¡Vi cómo se reían! ¡Ay, ya, ya! ¡No hagas tanto escándalo! Hoy tenemos nuestra cita, ¿recuerdas? ¡No! ¡Nuestra cita está cancelada! ¡No quiero nada con ustedes! ¡Ay, ya déjalo, Diana! Al final, es un perdedor como ellas. ¡Mami! ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda para levantarte? ¡Oh, hola, Cristian! Estoy bien, estoy bien. Gracias. Lamento mucho lo que pasó, pero ya he puesto en su lugar a Diana y Mary. Yo pensaba que eran buenas personas, pero son dos malvadas. ¡Oh, sí! Yo ya estoy acostumbrada a ellas. Escucha, Mandy. Como sabes, soy nuevo en la ciudad. Me preguntaba si podrías darme un recorrido y mostrarme los mejores lugares. Además, he escuchado que está la heladería del tío Pepino. Dicen que es la mejor de todo el mundo, así que no puedo esperar a probarlos. ¿Qué dices? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Te llevaré a la heladería del tío Pepino! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Esa es mi amiga! ¡Ella lo conquistó! ¡Escucha, Mandy! Sé que hace poco que nos conocemos, pero me pareces una chica muy agradable, bonita y especial. Me gustaría conocerte más. ¿Te gustaría salir conmigo? ¿En serio te parezco bonita? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Amo tu cabello rosado! ¡Oh, Dios mío! ¡Christian! ¡Tú también me pareces muy bonito! ¡Por supuesto que quiero salir contigo! ¡Ay, el amor, el amor! ¿Alguna vez te has preguntado cómo es ser rica, amiga? Debe ser genial, ¿no? Debes poder comprarte todo lo que quieras sin tener que fijarte en cuánto cuesta. Ah, sí, Mandy. Literalmente todos los días de mi vida me pregunto qué se sentirá ser rica. Creo que debe ser asombroso. Seríamos tan felices si fuéramos ricas. Pero ¿no hay un dicho que dice que el dinero no te hace más feliz? ¿Tú no crees eso? Las personas que dicen que el dinero no te hace feliz están completamente locas, Mandy. ¿Cómo puede no hacerte feliz poder comprarte todo lo que quieras? ¡Eso es imposible! ¿Melody, no piensas atender? No, seguramente deben ser de esos llamados falsos. No paran de llamarme todo el día. ¡Oh, sí! Esas personas nunca se dan por vencidas, ¿eh? ¡Oye! Deja de llamarme o te denunciaré a la policía. Mi padre es el oficial de policía más rudo de todo Brookhaven. Y yo sé karate. Así que cuando te encuentre te daré una súper patada voladora en el trasero y terminarás en... ¡Melody, Melody! Escucha, soy yo, Alan. ¡Ah, Alancito! ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Eh, ¿estás sola en este momento? Necesito preguntarte algo. Eh, sí, estoy sola, solín, solita. ¿Qué quiere, Melody? ¿Qué quiere? ¡Oh! Escuché a alguien más ahí. Eh, no, no. Es mi madre regañándome porque no lavé los platos. ¡Ah, ok, ok! ¿Y qué necesitas, Alan? Solo quería preguntarte. ¿Qué piensas? ¿Qué dirá Mandy si le pido de tener una cita conmigo? ¿Crees que dirá que sí? Quiero estar seguro antes de preguntarle. ¡Oh, my God! ¿Es en serio? ¡Por supuesto que sí! ¿Estás segura? ¡Cien por ciento segura, Alancito! ¡Ah, eso es genial! Lo único malo es que mis padres no me dan dinero. Solo tengo diez dólares. No sé si será suficiente para poder tener una buena cita con Mandy. Yo quiero que nuestra cita sea perfecta. ¡Por supuesto! ¡Quédate tranquilo! Será suficiente para tener una linda cita. ¿Qué? ¿Quién tendrá una cita? ¿Quién, quién? ¿Tú tendrás una cita? Eh, ¿quién está ahí? ¿Escuché la voz de Mandy? Eh, no, no. Es mi madre. Ahora se queja porque no limpié el inodoro. Las madres son así, tú sabes. ¡Ah, ok! Escúchame, Lodi. ¿Podrías hacerme un pequeño favorcito? Sí, claro. Dime. ¿Podrías preguntarle tú a Mandy si quiere tener una cita conmigo? Yo no me animo. Me da un poco de miedo. Cuando estoy frente a ella, siempre me pongo muy nervioso. ¡Ah, vamos, Alan! ¿Por qué no vienes a la playa ahora y le preguntas tú mismo? ¡Oye! ¡No estabas en tu casa con tu madre! ¡Me mentiste! ¡Lo sabía! ¡Eres una mentirosa! ¡Adiós, Alancito! ¡Oh, no! ¡Esto es tan vergonzoso! ¿Qué fue eso, Melody? ¿Qué quería? ¡Ah, nunca lo adivinarás, amiga! ¡Vamos, vamos! ¡Dímelo de una vez! ¡Alan quiere invitarte a salir! ¡Quiero tener una cita contigo! ¿Qué? ¿En serio? ¡No puede ser! ¡Esto es un sueño! ¿En serio? ¿Alan me va a invitar a una cita? ¡Ah, no puedo creerlo! ¡Vamos a enamorarnos, casarnos y vivir felices juntos para siempre! ¡Por fin se me dio, amiga! ¡Ah, sí! ¡Él está viniendo para aquí ahora mismo! ¿Qué? ¿Cómo que viniendo para aquí? ¡Ay, no, 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 no! ¡Esto es un desastre! ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso no me viste, Melody? Llevo puesto un traje de baño que me regaló mi abuelita cuando tenía como cinco años. ¡Oh, esto es muy vergonzoso! ¡Además, hace mucho calor aquí! ¡Estoy toda transpirada! ¡Ah, eso a quién le importa! ¡No te preocupes! ¡Estoy segura que ni siquiera notará el traje de baño de tu abuelita! Aunque quizás sí me tiraría un poco de agua para cortar un poco el olor, ¿eh? ¡Hola, Mandy! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno verte! ¡Oh, hola, Alan! ¡Bien, bien! ¿Y tú? ¡Hey! ¡Hola! ¡Estoy aquí también, Alan! ¿No piensas saludarme? ¿Te acuerdas que hablaste hace un ratito conmigo y me pediste un favor enorme, enorme, enorme? ¿Me lo debes, eh? ¡Oh, sí, sí! ¡Hola, Melody! ¡Escucha, Mandy! Vine hasta aquí solo para preguntarte si te gustaría tener una cita conmigo. ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! ¡Me encantaría! ¡Eso suena genial! ¡Ok! Bueno, nos vemos en un par de horas para que tengamos tiempo de prepararnos y puedas cambiarte el traje de baño que te regaló tu abuelita. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo lo supiste? Porque la mía me regaló uno muy parecido, aunque en versión de varón, por supuesto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Las abuelas, las abuelas! ¡Son tan lindas! Bueno, Alan, pasa a buscarme por mi casa en un par de horas. De acuerdo, Mandy. Nos vemos. Adiós. ¡Ay, Dios! No puedo creer que voy a tener una cita con Alan. Nunca pensé que este día llegaría. ¿Lo has visto, Melody? ¡No sabes! Y hasta él sabía que este traje de baño me lo regaló mi abuela. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, lo sé, Mandy! Estuve aquí todo el tiempo, aunque me hayan ignorado. ¡Oh, lo siento, amiga! ¡Es que tengo una cita! ¡Una cita! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy tan emocionada! ¡Hola, señoritas! ¿Cómo están? Seguramente ustedes ya sepan quién soy. Soy el hijo del futbolista más importante del mundo. Así que soy muy, muy rico. Soy multimillonario. Y me gustaría tener una cita contigo, chica de cabello rosado. He estado observando mientras tomaba sol con ese bonito traje de baño. Y dije, definitivamente, quiero una cita con esa chica. Eh, hola. Soy Mandy. Es un placer conocerte. ¡Qué demonios está pasando! Dos chicos le han pedido tener una cita en el mismo día. ¡Mandy! ¿Acaso el traje de baño de su abuela tiene algo especial? Bueno, Mandy. Me gustaría llevarte a una cita de lujo esta noche. Gastaremos 10 mil dólares. ¡Ah! Eres muy amable. Pero esta noche no puedo. Ya tengo un compromiso. Estoy muy, muy ocupada. Tengo otra cita. Lo siento. Pues déjame decirte que deberías cancelarla. Porque mi cita será mejor que cualquier otra cita que hayas tenido en tu vida. Lo siento. Pero no puedo cancelar mi cita. Ok. Como tú quieras. Nos vemos. Adiós. ¿Qué demonios acabas de hacer, Mandy? ¿Acaso estás loca? ¿Cómo pudiste rechazarlo? Eh, no entiendo. ¿Qué quieres decir, Melody? ¿Escuchaste, aunque sea, alguna palabra de todas las que dijo? Eh, sí. Creo que escuché casi todas. Ese chico era algo así como el chico más rico de toda Brookhaven. Y dijo que iba a gastar 10 mil dólares en la cita. ¿Y eso qué, Melody? Yo ya tengo una cita con Alan. Alan tiene solo 10 dólares para gastar en la cita, Mandy. En cambio, este chico tiene miles y miles. No puedo cancelarle a Alan, amiga. Me sentiría muy mal si hiciera eso. No estaría bien. ¿Y eso a quién le importa? Espera, espera. Tengo una idea. ¿Qué tal si tengo la cita con Alan y también...? ¡No, no! Eso suena como una idea terrible. Espera, Melody. No me has dejado terminar. Iba a decir que podría tener la cita con Alan y luego la cita con el chico millonario. Bueno, eso no suena tan mal. Podría funcionar, pero será mejor que te apresures para decirle al millonario antes de que se vaya. Ok, ok. ¡Hey, chico millonario! Debo colgar. Adiós. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo pensé mejor. Y sí, podría ir a la cita contigo. Podría ser esta noche a las 8. Ok, perfecto. Te pasaré a buscar en uno de mis autos más caros. ¿Qué te parece esto, Melody? ¿Cómo me veo? ¿Te gusta? Bueno, es básicamente la misma ropa que usas siempre. ¡Oh, sí! Es verdad. Es que no sé qué ponerme. Déjame a mí. Te encontraré la ropa perfecta. ¡Oh, my God, amiga! ¡Eres la mejor del mundo! ¡Me encanta esta combinación! ¡Te ves como una reina, Mandy! ¡Estás hermosa, amiga! ¡Ah, gracias! ¡Estoy tan emocionada! ¡Oh, estoy tan emocionada por mi cita con Mandy, mamá! ¡Oh, cariño! Estoy orgullosa de ti. Solo recuerda actuar como un caballero y tratarla como una hermosa dama. ¡Sí, lo haré, mamá! Quiero que nuestra cita sea increíble y soñada, pero el problema es que solo tengo 10 dólares. No creo que eso sea suficiente para tener una buena cita. ¡Oh, cariño! No te preocupes por eso. A ella no le importará. No se trata de cuánto dinero tengas. Se trata de pasar un rato divertido y agradable. Conocerse, reír juntos. La sonrisa del otro importa mucho más que cualquier dinero del mundo. ¿Tú dices, mamá? ¡Por supuesto! Las mariposas en el estómago que dos enamorados sienten cuando se miran a los ojos, eso no lo compra el dinero. ¡Oh, gracias, mamá! Bueno, ya me voy. No quiero llegar tarde. ¡Muy bien! ¡Aquí estoy! Recuerda lo que dijo mamá, Alan. ¡Hey, Aloncito! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Oh, hola, señora mamá de Mandy! ¿Cómo le va? Bien, querido. ¿Y tú? Bien, bien. Vengo a buscar a Mandy. Ella y yo vamos a tener una cita. Sí, lo sé, querido. Ella está terminando de prepararse. Estará aquí en un minuto. ¡Oh, está bien! No hay apuro. Puedo esperarla. ¡Qué bueno verte, Aloncito! Sabes que Mandy ha estado enamorada de ti desde hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? ¡Qué bueno que al fin vayan a tener una cita! ¡Mamá! ¡Ups! Tal vez no debería haber dicho eso. ¡Que la pasen bien, chicos! ¡Adiós, señora mamá de Mandy! ¡Adiós! ¡Cuídense! ¡Te ves muy bonita hoy, Mandy! ¡Estás muy elegante! Sí, traté de elegir lo más lindo y elegante que tenía. ¡Oh, bueno! Yo solo tengo 10 dólares, así que estaba pensando que podríamos caminar un rato por la ciudad. Tal vez tomar un poco de helado. ¡Sí! ¡Me encantaría! ¡Eso suena genial para mí! ¿Y recuerdas cuando Melody olvidó ponerse protector solar y terminó como una langosta? ¡Sí, lo recuerdo! ¡Eso fue terrible! ¡Pobre Melody! ¡Tenó roja como un tomatito! ¡Se veía muy doloroso! ¡No! ¡¿Para qué te pago?! ¡Si no haces bien tu trabajo, tendré que despedirte! ¡No me gusta tirar mi dinero en gente que trabaja mal! Lo siento, señor. No tuve tiempo de terminarlo, pero lo terminaré pronto. ¿Cómo es que no está listo ya? ¿Qué tuviste que hacer que fuera más importante que lo que te pedí? Bueno, usted me pidió también que lave sus sábanas porque se hizo pis en la cama. ¡Ah! ¡Gracias por el recordatorio, eh! ¡Ahora ve y haz lo que te dije! ¡Quiero que mi auto esté impecable para las 8! ¡O estarás despedida inmediatamente! ¡Sí, señor! ¡Entendido! ¡Mmm! ¡Esto está riquísimo! ¡Este es como el mejor helado de la ciudad! ¡Mmm! Bueno, supongo que es bastante difícil compararlo porque es la única heladería que tenemos en la ciudad. ¡Mmm! ¡Sí, tienes razón! Pero bueno, de todas maneras, es el mejor. ¡El tío Pepino cada día se supera más! ¡Este chocolate es súper pepinoso! ¡Está genial! ¡Oh! ¡Miren quién está aquí! ¡La asquerosa Mandy! ¿Qué haces aquí, Mandy? Pensé que había una regla en Brookhaven que dice que a los tontos no se les permite salir de su casa después de las 5 de la tarde. ¡Ja, ja, ja! ¡Estuviste muy bien, amiga! ¡Oigan! ¡No sean malvadas! ¡Eso fue muy cruel! ¡¿Qué les pasa?! ¡Ustedes son las personas más malvadas de todo Brookhaven! ¡Y adivinen qué! ¡Eso no las hace ser geniales, eh! ¡Eso las hace ver tontas y desagradables! ¡A nadie les agradan las personas que hacen lo que sea por ser populares! ¡Oigan! ¿Qué está pasando aquí? ¡Tío Pepino! ¡Estas chicas vinieron aquí solo para molestarnos! ¡Chicas! ¡Voy a tenerte a pedirles que se retiren! ¡No se permite molestar a los clientes en mi heladería! ¡Como sea! ¡Por supuesto que nos vamos! ¡Este lugar apesta! ¡Hacen los peores helados de toda la ciudad! ¡Todos tus helados, Pepinillo, saben a pedo! ¡Adiós, perdedores! ¡Nos vemos en la escuela! ¡Ah! ¡Lo siento por eso, Mandy! ¡Ellas son tan malas! ¡Sí! ¡En verdad son malas! ¡Gracias por defenderme, Alan! ¡Fue muy dulce de tu parte! ¡De nada! ¡Para mí es un placer cuidarte y protegerte! ¡Mandy! Creo que eres realmente increíble. Yo la he pasado genial contigo en esta cita. Quería decirte que... ¡Oh! ¡Un momento, Alan! Tengo que responder esta llamada. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Responde, responde! ¿Hola? ¡Estaré en tu casa en unos pocos minutos! ¡Espérame lista! ¡No me gusta esperar! ¡Oh! ¡Ok, ok! ¡Adiós! ¡Hey, Alan! ¡Lo siento, pero tengo que volver a mi casa ahora mismo! ¡Mi madre me necesita urgente! ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Sí, sí, está todo bien. Solo que, al parecer, ella hizo mucha caca y se tapó el inodoro y ahora no puede destaparlo. Así que necesita mi ayuda, porque yo soy una experta destapando inodoros. ¡Ah! ¡Ok, ok! ¡Mandy! ¡Es bueno saberlo! ¡No te preocupes! Podemos seguir con nuestra cita en otro momento. ¡Ve a ayudar a tu madre a destapar el inodoro! ¡De acuerdo! ¡Lo seguimos en otro momento! ¡Adiós, Alan! ¡Sí! ¡Estoy súper emocionada, Melody! ¡Ya quiero ver cómo se ve una cita de 10 mil dólares! ¡Sí! ¡Sí! ¡Siguramente! ¡Será increíble, amiga! ¡Me da un poquito de envidia, eh! ¡Ah! ¡Él está aquí, amiga! ¡Tengo que dejarte! ¡No paras de tocar la bocina! ¡Sí! ¡Lo escucho desde aquí! ¡Adiós, Melody! ¡Hablamos más tarde! ¡Bye! ¡Mandy! ¡Mandy! ¿Puedes decirle a ese chico que deje de tocar la bocina? ¡Sí, sí! ¡Lo siento, mamá! ¡Él es un poco impaciente! ¡Adiós, mamita! ¡Ah! ¡Qué bonito auto tienes! ¡Es muy lujoso! ¡Lo sé! ¡Tienes suerte! ¡Ya casi me iba! ¡Porque me hiciste esperar demasiado! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Vine lo más rápido que pude! ¡Esto es ridículo! ¡¿Por qué la comida no está aquí?! ¡Ya me estoy cansando de esperar! ¡Me pongo loco! ¡Me pongo loco! Lo siento, señor. Pero usted acaba de pedir la comida hace solo un minuto. Se tarda un poco en hacer la comida, ¿sabe? Lleva a un proceso de preparación. ¡Pero yo quiero mi comida! ¡Y la quiero ahora! ¡Ah! ¡Esto es inaceptable! ¡Guau! ¡La comida de aquí es asquerosa! ¡Deberíamos irnos de aquí! ¡Este lugar es un basurero! ¡Mmm! ¿Qué tiene de malo la comida de aquí? A mí me pareció que estaba muy sabrosa. ¿Sabrosa? ¡Nah! ¡Claramente tú nunca has tenido una cena lujosa! ¡Esto era horrible! ¡Una verdadera porquería! Pero bueno, solo me ha costado 3.000 dólares. Así que todavía nos quedan 7.000 dólares para gastar en nuestra cita. ¡No puedo creer que Mandy me haya hecho esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es genial! ¡No puedo creer que estemos viajando en un helicóptero! Bueno, mi padre viaja mucho, así que tiene muchos jets, helicópteros y todas esas cosas. El combustible necesario para viajar en helicóptero es muy, muy caro. Pero eso no es un problema para mí. ¡Ah! ¡Todo eso suena súper lujoso! Bueno, estacionaré frente al club. ¡Oh! ¡Nunca he ido al club! ¿Es divertido? ¿Nunca has ido al club? ¡Ah! ¡Eso es bastante patético! ¡Guau! ¿Y por qué no hay nadie aquí? ¡Reservé este lugar toda la noche solo para nosotros! ¡Ah! ¡Ok! ¡Qué divertido! ¡Vamos a bailar! ¡Brazo pompa! ¡Brazo pompa! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese es el baile más patético que he visto en mi vida! ¡No puedo creer que gasté 1.000 dólares en este lugar! Pero bueno, aún me quedan 3.500 dólares y sé exactamente en qué gastarlos. ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos en un avión! ¿A dónde vamos? ¡Es una sorpresa! ¡No puedo decírtelo! ¡Eso arruinaría la sorpresa! ¡Oh! ¡Espero que no vayamos a Bloxburg! ¡No te preocupes! ¡Definitivamente no vamos a Bloxburg! ¡Ok! ¿Y entonces a dónde vamos? ¡Tienes que decírmelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dime! ¡Ok! ¡Ok! ¡No vamos a ningún lado! ¡Nos vamos a tirar en paracaídas! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Ni loca! ¡No me gusta! ¡Me dan mucho miedo las alturas! ¡Lo siento! ¡Gasté 3.500 dólares en esto! ¡Así que no puedes echarte atrás! ¡No! ¡No quiero hacerlo! ¡Por favor! ¡No quiero hacerlo! ¡Yo sí! ¡Quiero hacerlo! ¡Ah! ¡Qué hace ella aquí! ¡Invité a Diana! ¡Porque ella es mucho más cool y divertida que tú! ¡Y además tengo más estilo! ¡Ah, sí! ¡Definitivamente tiene más estilo! ¡Tu ropa de hoy es horrible! ¡Ay, Dios! ¡No tendría que haber cambiado a Alan por esta cita! ¡La estaba pasando tan bien con él! ¡Es tan divertido! ¡Quizá finalmente pueda ser su novia! ¡Hey, Alan! ¡Hola! ¿Qué haces aquí, Mandy? ¡Ya destapé el inodoro! ¿Quieres continuar con nuestra cita? Yo me estaba divirtiendo mucho contigo. ¿Por qué mientes, Mandy? Te vi en el restaurante con otro chico que parecía millonario. Se ve que mi cita no fue suficiente para ti. Parece que querías algo más lujoso, ¿no? ¡Oh! ¡Lo siento, Alan! ¡No quise herirte! ¡Sé que lo que hice no estuvo bien! ¡No debí haberte mentido! ¡Vete de aquí, Mandy! ¡Nunca más volveré a tener una cita contigo! ¡Olvídate de mí! ¡Ay, mañana es San Valentín y yo odio San Valentín! ¡Nunca nadie me invita a salir! Todos los años, lo mismo. Nos juntamos con Melody a mirar películas de amor juntas y comer chocolates mientras deseamos que alguna vez esas cosas nos pasen a nosotras. Pero, ya saben, hay cosas que solo pasan en las películas. Y encima de todo, Diana va a tener una cita con el guapo y popular Kev, el chico más bonito de toda la escuela. ¡Ay, se van a ver tan bonitos juntos! ¡Ojalá este día no existiera! ¡Sólo me voy a dormir! ¡Necesito recargar energías para afrontar el peor día de mi vida! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Ay, hoy es San Valentín! ¡Este era uno de mis días favoritos cuando era niña! Espero que a Mandy le guste tanto como a mí. Recuerdo la emoción cada vez que algún chico me invitaba a una cita de San Valentín. ¡Ah! ¡Qué recuerdos! ¡Ahora estoy tan vieja! ¡Ah! ¿Quién será? No espero a nadie. Veamos. ¡Ah! ¿Acaso alguien me dejó flores? ¡Ay, sabía que no estaba tan vieja! ¡Oops! Son para Mandy. ¡Ah! ¡Tiene una nota! Si yo fuera una madre metida, la leería. Pero no lo haré. Dejaré que ella la lea. ¡Mandy! ¡Buen día! ¡Mira esto! ¡Alguien dejó esto en la puerta para ti, cariño! ¡Ah! ¿Qué, mamá? ¡Ay, mira qué bonitas rosas! ¡Guau! ¡Eso es para mí! Y hay una nota también. Moría de ganas de leerla, pero no lo hice. ¿Puedes leerla en voz alta? ¡Ay, no, mamá! ¡Dame las rosas y vete! ¡Necesito privacidad! Ok, ok, toma. Me iré abajo a terminar mi café. ¡Ay, mi pequeña niña! ¡Tiene su primer admirador secreto! ¡Está creciendo tan rápido! ¡Esto no puede ser! ¡Si hasta ayer usaba pañales! ¡Mamá! ¡Me escuché! ¡Dejé los pañales a los dos años! ¡Ya vete de atrás de la puerta! ¡Ok, ok! ¡Lo siento, cariño! ¡Ya me iba! ¡Ah! ¡Esto es muy extraño! ¿Quién me enviaría estas flores? Que yo sepa, ningún chico de la escuela está interesado en mí. Seguramente son Diana y Mary, ¡sí! ¡Esto tiene todo el aspecto de ser una de sus bromas! Seguramente estén haciendo esto para burlarse de mí. A ver, veamos qué dice la nota. ¡Llegaste a mi vida y abriste mi corazón! ¡Me llenaste de alegría! ¡Y por ti perdí la razón! Te espero en el techo de la escuela a las doce. ¡Oh, Dios mío! ¿Acaso es verdad? ¡Ah, no lo sé! Tengo que llamar a Melody a ver qué opina de todo esto. ¡Melody! ¡Melody! ¡Acaba de pasar algo muy raro, amiga! ¡Ah! ¿Qué sucede, Mandy? Por casualidad, ¿recibiste algo en la puerta de tu casa? ¡Ah, sí! ¡No me digas que tú también! ¡Oh, Dios mío! ¿Entonces también te dejaron las rosas? ¡Ehm, no! Mi regalo más bien era marrón. El perro del vecino hizo popó en nuestra puerta. ¡Yo justo iba a salir y lo pisé! ¡Un asco, amiga! ¿A ti te dejaron popó rosa? ¡Wow! ¡Tuviste suerte! ¡Esa debe ser popó de unicornio! ¡Claro que no, amiga! ¡Acabo de recibir un ramo de flores con una nota! ¡Oh, Dios mío! ¿De quién? ¡No lo sé! ¡No dice! ¡Voy para tu casa ahora mismo! ¡Ok, ok! ¡Pero ten cuidado con la popó del perro! ¡Aún nadie la limpió! ¡Ay, qué asco! ¡Oh, bueno! ¡Adiós! ¡Nos vemos en unos minutos! ¡Ah, bueno! ¡Me voy a lo de Melody! ¡Tenemos que resolver este misterio! ¡Si llegan a ser Diana y Mary, me voy a enojar mucho! ¡Adiós, mamá! ¡Me voy a lo de Melody! ¡Ah, Mandy! ¿No tienes nada que contarme? ¡Ehm, no! ¡Nada! ¿Nada, Nadita? ¡Ah, sí! ¡El perro del vecino otra vez hizo caca en la puerta de Melody! ¡Estaba súper enojada! ¡Adiós, mamá! ¡Ay, yo quería saber sobre su admirador! ¿Por qué ella no me cuenta nada? ¡Melody! ¡Melody! ¡Mira esto! ¡Oh, Mandy! ¿Esas flores son para mí? ¡Claro que no! ¡Oh, solo es que te dije que me dejó el admirador secreto! ¡Ah! ¿No te había dejado popó de unicornio? ¡Ay, ya, Melody! ¡Ja, ja, ja! ¡Era un chiste! ¡Era un chiste! ¡Mira la nota! ¿Crees que serán Diana y Mary? A ver, déjame ver. ¡Ah, es un poema! ¡Ah! ¡Llegaste a mi vida y abriste mi corazón! ¡Me llenaste de alegría y por ti perdí la razón! ¡Se espero en el techo de la escuela a las doce! ¡Ah, amiga! ¡Quien sea que haya escrito esto es muy dulce! ¡Ay, no te emociones, amiga! Yo creo que son Diana y Mary haciéndome una broma. Mmm, no lo sé, no lo creo. No creo que unas palabras tan dulces puedan salir de las bocas de Diana o Mary. Ellas solo pueden escupir veneno. Mmm, bueno, puede que tengas razón, pero si no son ellas, ¿quién es? ¡Ja, quien sea que haya escrito esto! En realidad es tu admirador secreto y parece estar muy, pero muy enamorado, Mandy. Mmm, esto es muy extraño, amiga. Solo hay una manera de saber quién es. Tienes que ir al techo de la escuela a las doce en punto. ¡No! ¡No puedo ir así como así! ¡Mira si es un secuestrador! ¿Acaso no te dijo tu madre que nunca hay que encontrarse con desconocidos? ¡Ah, sí, sí! Ya tuvimos esa charla. Por eso mismo iré contigo. Así que no te preocupes. Llevaré mis binoculares y estaré vigilando todo de cerca. Si es un secuestrador, le daré una patada voladora de esas que aprendí viendo Cobra Kai, que lo depositará directo en una celda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok, amiga! ¡Ay, eres una genia! ¿Qué haría sin ti? ¡Siempre resuelves todos mis problemas! ¡Ah, lo sé, lo sé! Bueno, yo no creo que sea un admirador real, pero en el supuesto caso de que lo sea, ¿qué me pongo? Tienes razón. Definitivamente no puedes ir así. Vamos a mi guardarropas a ver qué te puedo prestar. Mmm, ¿quieres mi suéter marrón, verdad? ¡Lo veo en tus ojos! ¿Lo quieres? ¡Claro que no! ¡Ja, ja, ja! ¡Era un chiste! Mira, mi madre me acaba de llevar de compras ayer. Al parecer, ella también estaba cansada de mi suéter marrón. ¡Así que tengo ropa nueva! ¡Puedes tomar todo lo que quieras! ¡Ay, eres la mejor, amiga! A ver, déjame ver. ¡Ay, esto es muy lindo! ¿Qué tal? ¿Me queda bien? ¡Mandy! ¡Eso no es lo nuevo! ¡Eso es de cuando teníamos cinco años! ¡Auch, pero es tan tierno! Definitivamente no puedes vestirte sola. ¿Qué tiene de malo? Yo creo que me veo bien. ¡No! ¡No puedo dejarte salir de esta casa con esa ropa! Mmm, a ver, mejor pruébate eso. ¡Listo! ¿Qué te parece? ¡Mucha mejor! ¡Con eso sí que te ves hermosa! ¡Genial! Ahora sí estoy lista para ir a ver quién es mi supuesto admirador. ¡Un momento, un momento! ¡No tan rápido, señorita! Tenemos que hacer algo con tu cabello y con tus uñas. Los chicos siempre se fijan en las uñas. Tienen que estar prolijas. ¡Ok, ok! ¡Vamos al salón de belleza de tu tía! ¡Ay, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, estoy tan emocionada por tu cita, Mandy! ¡Emergencia, tía! ¡Tenemos una emergencia! Mi amiga tiene un admirador secreto que le pidió tener una cita para San Valentín. ¡Oh, sí! ¡Definitivamente, esa es una emergencia! ¿Y qué no puedes hacer? ¡Oh, confías en mí? ¡Eh, claro que sí! ¡Por supuesto! Entonces, quédate tranquila. Te haré ver como una princesa. ¡Ay, eso fue una genial! ¿Te lavaste el cabello hoy? ¡Ups! ¡Eh, no! ¡Ok! Entonces, primero vamos a lavarlo. ¡Ay, eso se siente tan bien! ¡Listo! Ahora ve a sentarte allí. Te haré un nuevo peinado que dejará a tu enamorado patas para arriba. ¡Tarán! ¡Puedes mirarte al espejo! ¿Qué te parece? ¡Ay, a mí me encanta, amiga! ¡Te ves increíble! ¡Ay, sí! ¡Es muy bonito! ¡Muchas gracias, tía de Melody! Bueno, creo que ya estoy lista. ¡Un momento! ¡Aún no hemos terminado! ¡Tenemos que hacer algo con esas garras que tienes! ¡Pareces un tigre salvaje! ¡Ah, te refieres a mis uñas? ¡Sí! ¡No puedo dejarte ir a una cita con eso! ¡Oh, ok, ok! ¡Hagámoslo! ¡Oh, my God! ¡Están quedando hermosas! ¡Eres muy buena en esto! ¡Oh, gracias, cariño! ¡Me encantan! ¡Nunca había tenido unas uñas tan hermosas! ¡Gracias! Bueno, y dime, ¿cuánto me ha costado todo esto? ¡Oh, no te preocupes! ¡No tienes que pagarme nada! ¡Esta vez corre todo por mi cuenta! ¡Entre mujeres nos ayudamos! ¡Ay, tía! ¡Ahora que lo recuerdo, yo también tengo un admirador secreto y voy a tener una cita! ¿Me puedes peinar? ¡Fuera de aquí, Melody! ¡Ay, ok, ok! ¡Solo decía! ¡Vamos, vamos, Melody! ¡No quiero que lleguemos tarde a la escuela! ¡Ay, sí, sí! ¡Hoy tenemos historia en la primera hora! ¡Amo la historia! ¡Ay, Dios, Melody! ¡Oh, Mandy! ¡Te ves bastante... ¡fea! ¡Definitivamente, bastante fea! ¿Por qué estás vestida así y peinada? ¿Y hasta te hiciste las uñas? ¡Oh, nunca en tu vida te había visto con las uñas pintadas! ¡No entiendo para qué te has arreglado tanto! ¡Y nadie te ha pedido tener una cita de San Valentín! ¡En cambio, yo! ¡Ay, yo sí! ¡Voy a tener una gran cita de San Valentín con Kev! ¡Súper, súper romántica! Bueno, aún no me lo ha dicho, pero en cualquier momento, sé que me lo va a pedir. Seguramente debe tener muchas cosas planeadas para que nuestra cita sea perfecta. Así que yo sí tengo que prepararme y lucir súper bonita. Aunque eso es imposible porque yo siempre luzco bonita. ¡Ay, soy tan perfecta! ¡Ay, sí, sí! Bueno, ¡vamos, Melody! No tiene sentido seguir hablando con estas chicas. ¡Buenos días, alumnos! ¡Un momento! ¿Dónde está Kevin? ¡Ay, no lo sé, profesora! Seguramente no haya podido venir porque está planeando una cita súper romántica para mí. Es decir, yo soy una princesa, así que me merezco lo mejor. Algo extravagante, como carrozas de unicornios dorados, chocolates con forma de corazón. ¿Soy yo? ¿O Diana está más molesta que nunca hoy? Creo que eres tú, amiga. Ella está igual que siempre. Ya sabes, Diana es Diana. Muy bien, alumnos. Saquen una hoja. Habrá examen sorpresa. ¡Ay, ya es la hora, amiga! ¡Ok! Conoces bien el plan. Estaré vigilando todo de cerca. Cualquier cosa, dices la palabra clave y yo estaré ahí en un segundo, lista para darle la patada, ¿ok? ¡Ok, ok! ¿Recuerdas la palabra? ¡Banana! ¡No la olvides, Mandy! ¡Banana! ¡Entendido, amiga! ¡Ay, estoy tan nerviosa! Tranquila. Todo estará bien. ¡Ay, estoy muy emocionada por ti! Bueno, parece que por aquí se sube al techo de la escuela. En verdad, espero que no sea un secuestrador. Tengo un poco de miedo. No sé con qué me voy a encontrar allí arriba. Me pregunto quién estará esperándome. ¡Ah, ahí está Melody! ¿Cómo hizo para llegar antes que yo? Ah, ¿acaso debería entrenar un poco más? ¡Hola, Melody! ¡Ven, Mandy! ¡Ah, ella es tan graciosa! Bueno, parece que aún no he llegado. Creo que me sentaré por aquí a esperar a mi príncipe azul o a mi secuestro. ¡Ay, ya he estado aquí esperando más de 30 minutos y nadie ha llegado ya! ¡Me duele el trasero! Definitivamente, creo que no tengo ningún admirador secreto. Estas deben haber sido Diana y Mary. Bueno, voy a llamar a Melody, así no tengo que gritar. Melody, creo que deberíamos irnos. Ya hemos estado esperando más de media hora y no ha venido nadie. Creo que está claro que alguien me ha hecho una broma, amiga. ¡Otra vez se han burlado de la tonta Mandy! No entiendo cómo pude siquiera pensar que alguien querría tener una cita conmigo. ¡Esto es absurdo, Melody! ¡Nunca ningún chico se fijará en mí! ¡Mandy, mira detrás de mí! ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Llegó el asesino? ¡Dala, mira! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Wow! ¡Alguien viene volando! ¿Quién es? ¡Oh, Dios mío! ¡Está aterrizando! ¡Hola, Mandy! ¡Oh, Dios mío! ¡Ked! ¿Qué haces aquí? ¡Mandy, llegaste a mi vida y abriste mi corazón! ¡Me llenaste de alegría y por ti perdí la razón! ¡Oh, Dios mío! ¡Kevin! ¡Mandy, desde que te conocí que estoy enamorado de ti! ¡Toma! Estas flores son para ti. ¡Ay, Dios! ¡Esto no puede estar pasando! ¿Esto es cierto? ¡Mandy, estoy aquí para preguntarte si quieres tener una cita conmigo para San Valentín! ¡Oh, Dios mío! ¿Esto es cierto? ¿Podrías pellizcarme un poquito? ¡Ok! ¿Así está bien? ¡Ay, sí, sí! ¡Lo acabo de sentir! ¡Entonces, ¿esto es real? ¿No estoy soñando? ¡Por supuesto que es real, Mandy! ¡Estoy aquí por ti! ¡Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres tener una cita conmigo o no? ¡Sí! ¡Por supuesto que quiero tener una cita contigo! ¡Pero, ¿qué hay de Diana? ¿Tú no ibas a tener una cita con ella? ¡Oh, bueno! Para ser sincero, había pensado en tener una cita con ella, pero luego empecé a ver cómo ella te trataba y no me gustó. ¡Ella es una persona muy mala! ¡Y ahí fue cuando me di cuenta que en verdad no puedo estar con una persona así! ¡Ah, ok, ok! ¡Pero creo que ella me matará cuando se entere! ¡No te preocupes! ¡Yo estaré a tu lado para protegerte! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! ¡Él es tan perfecto! ¡Vamos, Mandy! ¡Tengo un día perfecto planeado para nosotros dos! ¡Sí! ¡Estoy tan emocionada! ¡No puedo esperar! ¡Un momento, Kevin! ¿Qué estás haciendo con la perdedora de Mandy? ¿Acaso no lo ves? Estoy haciendo lo que tú querías que hiciera contigo, teniendo una cita perfecta y súper romántica. ¡Pero nosotros íbamos a... ¡No, Diana! ¡Yo no soporto a las chicas como tú! ¿Qué dices? ¡Que soy la chica más popular de todo Brookhaven! ¡Deberías estar rogándome para tener una cita conmigo! ¡Todavía estás a tiempo! Si te arrodillas ante mí, te perdono y acepto ir a la cita contigo. ¡Vamos! ¡Arrodíllate! ¡Ni los sueñes! ¡Vamos, Mandy! ¡Oh, no! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Vuelve aquí! ¡Arrodíllate! ¡Ah! ¡Me las pagarás, perdedora! ¡Te juro que me las pagarás! ¡Guau! ¡Eso fue increíble! ¡Gracias, Kevin! De nada, Mandy. Ahora subamos al auto y empecemos con nuestra cita perfecta. ¡Ay, Dios! ¡No puedo creer que esto me esté pasando a mí! ¿Y a dónde vamos? La primera parada es en la heladería del Tío Pepino. ¡Oh, sí! ¡Amo el helado! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, tortolitos! ¿En qué puedo ayudarlos? ¡Quiero un helado de chispas! ¡Oh, Dios mío! ¿El de chispas también es tu favorito? ¡Por supuesto! ¡Nada lo supera! ¡Ay, Dios! ¡Él es tan perfecto! ¡Podría casarme ahora mismo! ¡Muy bien! ¡So! ¡Tres con cincuenta! ¡Ok, ok! ¡Yo pago! ¡Aquí tienes el otro helado! ¡Ay, él es tan caballero! ¡Me siento como en una película de Disney! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Nunca pensé que me gustaría tanto San Valentín! ¡Vamos, Mandy! ¡Tengo una sorpresa más para ti! ¡Pero no podemos llegar en auto hasta allí! ¡Así que súbete a mis hombros! ¡Te llevaré hasta lo más alto de la colina! ¡Y veremos el atardecer desde allí! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso suena tan romántico! ¡Este es el mejor día de San Valentín del mundo! ¡Ah, sí! ¡Eso suena muy divertido, Kev! ¡Estoy amando cada segundo de este día! ¡Muy bien! ¡Llegamos! ¡Guau! ¡La vista de aquí es hermosa! ¡Te ve toda la ciudad! ¡Sí que lo es, ¿verdad? ¡Pero no tan hermosa como tú! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué dulce eres! ¡Sabes! ¡Yo solía odiar el día de San Valentín! ¡Pero ahora me encanta! ¡Esto no es todo, Mandy! ¡Tengo una sorpresa más para ti! ¡Ah! ¿Una sorpresa más? ¡Sí! ¡Escribí una canción para ti! ¿Qué? ¿En serio? ¡Ah! ¿Escribiste una canción para mí? ¡Nunca nadie me había escrito una canción! ¡Ay, esto de verdad se siente increíble! ¡Ay, Dios! ¡Es la canción más bonita que he escuchado en mi vida! ¡Ah! ¿En serio? ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Me encantó, Kevin! ¡Mandy! 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 ¡Despierta, Mandy! ¡Es el día de San Valentín! ¡Vamos a llegar tarde a la escuela! ¡Ah! ¡Espera un momento! ¿Dónde está Kevin? ¿Qué? ¡No lo sé! ¡Supongo que debe estar en camino a la escuela! ¿Qué te sucede, Mandy? ¿Mi cabello? ¿Ha vuelto a la normalidad? ¿Y mis sueños bonitos? ¡Ay, no entiendo nada, Mandy! ¿De qué hablas? ¡Estoy confundida! ¡No! ¡Vamos, Melody! ¡Vamos! ¡Vamos a robar casas en Brookhaven! ¡Oh, sí, sí! ¡Yo los distraeré en la cocina y tú ve y arrasa con todo el dinero de su caja fuerte! ¡Ay, buena idea, Melody! ¡Eres una genia! ¿Qué fue eso? ¡Oh, fue mi estómago! ¡Es que hoy no he comido nada! Quería buscar algo para comer ¿Puedes traerme algo a mí también? ¡Ah, sí, por supuesto! ¿Qué quieres? Mmm, una bolsa gigante de papas fritas Con eso solito estoy ¡Genial, genial! ¡Ya vuelvo! ¡Gracias, Mandy! A ver... Veamos qué tienen en el refrigerador ¡Ah! ¡Pizza y chocolates! ¡Sí, por favor! Muy bien, y aquí tengo sus papas fritas ¡Oh, Dios mío! ¿Quién es ese? ¡Ay, Dios mío! ¡Entra un ladrón a la casa de Melody! ¡Ay! 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 ¡Mélody, tu madre está en el trabajo, ¿verdad? ¡Ah, sí! Ella vuelve como en cinco horas ¿Por qué? Mmm... Escucha, Melody No te asustes, pero... Acaba de entrar alguien a tu casa Creo que es un ladrón ¡Ah! ¿Un ladrón? ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué hacemos? ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Shh! ¡Melody! ¡Cállate! ¡Te dije que no te asustes! ¡Ahora es que nos mate! ¡No puedo estar tranquila! ¡He visto demasiadas películas de miedo! ¡Sé que vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Ay! ¡Somos demasiado jóvenes para morir! Ok, ok, tranquila, Melody Nadie va a morir ¡Tenemos que intentar escabullirnos por el balcón! ¡Vamos! ¡Tengamos cuidado! ¡Oh, my God! ¡Es demasiado alto! ¡Tranquila, tranquila! Podemos hacerlo, amiga A la cuenta de tres ¡Tres, dos, uno! ¡Sé que vamos! ¡Ok, ok! ¡Aterrizamos! ¡Lo hicimos bien! Quédate aquí Voy a llamar al 9-11 ¡Ay, no, 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 no! ¡Yo me voy a esconder bien! Ok, ok ¡Qué gran ayuda, Melody, eh! ¿Hola? ¿9-11? Hay un intruso en la casa de mi amiga ¡Oh! ¿Ustedes están bien? ¡Sí! Mi amiga y yo Escapamos por el balcón Pero el intruso sigue ahí Ok, ok ¿Puedes ver lo que está haciendo ahora? A ver Sí Está en la cocina Se está lavando las manos Ahm... Ahora se dirige al refrigerador ¡Oh, my God! Acaba de robar una rebanada de pizza ¡Ah! ¡Es un ladrón suelo de refrigeradores! ¡Ahora acaba de apoyar su asqueroso trasero de ladrón en el sillón! ¡Y está mirando la televisión! ¡Oh! Ese es un comportamiento bastante extraño para un ladrón Normalmente los ladrones no se sientan en el sillón a mirar televisión y comer pizza ¿Estás completamente segura de que no conoces a ese hombre? ¡Por supuesto! ¡Cien por ciento segura! ¡Nunca lo había visto! Yo creo que solo está tomándose un descanso y recargando su barra de energía para luego ir y robar toda la casa Ok, venga para allá ¡Oh, sí! ¡Venga rápido, por favor! Tranquila, Melody La policía está aquí No te preocupes Salvaremos tu casa Ok, amiga ¡Quédense aquí, niñas! ¡Esto puede ser peligroso! ¡Arriba las manos! ¡Quedas arrestado por robar una casa! ¡Ya tengo al ladrón suelo, niñas! ¿Qué? ¿Ladrón suelo? ¡Melody! ¿Halan? ¿Ustedes dos se conocen? ¡Es mi hermano Alan! ¡Ay, Melody! ¿Esta es una de tus tontas bromas? ¡Ouch! ¡Esto es un poco incómodo! ¡Yo mejor me voy! ¡Oye! ¡Espera! ¡Olvidaste quitarme las esposas! ¡Ups! ¡Lo siento! ¿Melody? ¿Tienes un hermano? ¿Cómo es que nunca me habías hablado de él? ¡Ah, sí! ¡Tengo un hermano! ¡Ella es mi mejor amiga, Mandy! ¡Oh! ¡Hola, Alan! ¡Oh! ¡Hola, Mandy! ¡Melody! ¡Estoy sorprendido! ¿Cómo es que nunca me habías mencionado? ¡Esoy el favorito de esta familia! ¡Ay, no lo escuches, Mandy! De chiquito se cayó por la escalera y perdió el cerebro. ¡Ah! No pensé que fuera importante mencionarlo, ya que él vive en Bloxburg. ¿Y qué haces en casa, Alan? ¿Acaso es un crimen venir a visitar a mi hermanita favorita? ¡Ay, como sea, chicas! Tengo algunas cosas que hacer. ¡Hm! ¡Eso fue extraño, Melody! ¿Qué otros secretos me estás escondiendo, eh? ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¡Absolutamente ninguno! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Oh, my God! ¡Miren qué bonito es! ¡Cómo toma su Gatorade! ¡Oh! ¡Y parece que a él le gusta el fútbol! ¡Y yo amo el fútbol! ¡Oh! ¡Alan y Mandy! ¡Qué bien suena! ¡Mandy! ¡Mandy! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Oh, sí, sí! ¡Está bien! ¡Vamos, vamos! ¿Acaso tú estabas mirando a mi hermano? ¡Porque eso sería asqueroso! ¡Por supuesto que no! ¡Yo nunca haría eso! ¡Sólo estaba admirando el diseño de tu hermosa cocina! ¡Mmm! ¡Eso es raro! ¡Tengo la misma cocina desde hace mil años! ¡No hay nada nuevo que admirar allí! ¡Oh! ¡Ya son las ocho! ¡Y mi mamá dijo que tenía que estar en casa a las siete en punto! ¡Me voy! ¡Ok, ok! ¡Apresúrate! ¡No quiero que te mate! ¡Adiós, Melody! ¡Nos vemos! ¡Hey! ¡Mandy! ¡Hola! ¡Alan! ¿Verdad? ¡Oh, sí, sí, Alan! ¡Al fin te conozco, Mandy! Melody siempre habla de ti. ¡Ah! ¡Melody siempre habla de mí! ¡Oh, my God! Espero que no haya contado mis secretos más vergonzosos! ¡Ah! ¿En serio? ¿Quieres saber la verdadera razón por la que vine de visita? ¡Oh, sí, sí! ¡Claro! ¡Ok! ¿La verdadera razón es para conocerte a ti? Ella habló tantas cosas geniales sobre ti que no podía esperar más para conocerte. Quería comprobarlo con mis propios ojos. ¡Oh, vamos! ¡Ella exagera demasiado! ¿Entonces quieres ir a ver una película conmigo? ¿Mañana a las doce? ¿Podríamos ir a ver Sing 2? ¡Oh, my God! ¡Sí! ¡A él le gusta Sing! ¡Es perfecto! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Mañana a las doce! ¡Me encanta esta película! ¡Genial! ¿Es una cita, entonces? ¿Una cita? ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Sí! ¡Una cita! ¡Ok! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós, Alan! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Iré una cita con el hermano de Melody! ¡No puedo creerlo! ¡Él es tan bonito! ¡Oh! Pero no puedo dejar que Melody lo sepa. Si ella se entera, se enojará. ¡Ay! ¡No puedo esperar a que sea mañana! ¡Oh! ¡Al fin es mañana! ¡Es decir, hoy! ¡Ay! ¡Estoy tan emocionada! ¡Tengo que elegir algo bonito para ponerme para mi cita! ¡Ay! ¡Le robaré un poquito de perfume a mi madre! ¡Ay! ¡Ese huele a rosas! ¡Sí! ¡A los chicos les gustan las rosas, ¿no? ¡Huelo tan bien! ¡Ay! ¡Estoy tan nerviosa! ¡Tengo mariposas en la panza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Melody me está llamando! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Se habrá enterado que voy a tener una cita con su hermano! ¡Oh no! ¡Ella va a matarme! ¡Tengo que confesarle todo! ¡Ay! ¡Qué hago! ¡Qué hago! Ok, 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 puedo hacerlo Vamos Mandy Confiésale todo ¡Hola Melody! Antes de que me mates Déjame decirte que lo siento mucho No quiero que te enojes Por favor Solo se me olvidó decírtelo ¡Pero Mandy! Teníamos una promesa de dedito ¿Una promesa de dedito? ¡Sí! También tuvimos ir a los videojuegos juntas este fin de semana ¡Oh my god! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Promesa de dedito! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Lo haré! ¡Lo haré amiga! ¡Ya estaré! ¡Genial! Nosotros salí a las doce ¿Pero qué era lo que me ibas a decir antes? ¡Oh! ¡Ehm! Nada, nada Que no iba a poder ir Porque me dolía la panza Pero ya se me pasó Así que nos vemos ahí a las doce ¡Adiós amiga! Mmm Esa llamada estuvo un poco extraña Últimamente Mandy está un poco rara ¡Oh! ¡Oh Dios mío! Eso estuvo cerca ¡Un momento! ¡Quedé con los dos a la misma hora! ¡Ay Dios! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tendré que cancelarle a alguno de los dos O tal vez Podría Mmm Sí Sé que es una locura Pero vi en un programa de televisión A una chica que tuvo dos citas a la vez Si ella pudo hacerlo Yo también puedo Después de todo Los videojuegos no son tan lejos del cine, ¿no? Primero Iré a ver la película con Alan Luego Me escaparé E iré un ratito con Melody ¡Sí! Este plan es a prueba de balas ¡Nada puede salir mal! ¡Oh Dios mío! ¡Estoy llegando tarde! Iré con la patineta ¡Oh! Ahí está Él es tan bonito Oh, hola Mandy Mira, ya compré nuestros boletos ¡Oh, qué dulce! ¿Vamos por palomitas? Seguro ¡Seguro! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Mandy! ¡Hueles muy bien! ¡Oh, gracias! Ese es el olor natural de mi cuerpo Yo sudo con este olor Es decir, no es que esté sudando ahora, ¿eh? No, no Para nada Para nada Vamos, vamos a llegar tarde a la película ¡Guau! ¿Esta película va a estar tan buena? ¡Oh, sí! Y tenemos todo el cine para nosotros ¡Oh, Dios mío! Se está haciendo tarde Tengo que irme a encontrar con Melody ¿Sabes qué, Alan? Creo que las palomitas No tienen el suficiente caramelo Así que iré a pedir que me agreguen un poco Ok, ok Pero apresúrate Ya va a empezar la película Ok, ok Ahora tengo que llegar rápido a los juegos Seguramente Melody ya va a estar ahí Va a estar tan enojada ¡Oh, hola, Melody! Aquí estoy ¡Mandy! Te llamé como 20 veces ¡Oh, sí, sí! Lo siento, Melody Es que me hicieron una multa por exceso de velocidad ¿En qué viniste? En patineta ¿Te hicieron una multa por ir rápido en patineta? ¡Oh, sí, sí! Es que los policías de aquí están muy locos Ya sabes Ok ¿Y por qué estás vestida así? ¿Y qué es ese olor? ¿Acaso llevas perfume? ¡Mandy! Tú nunca usas perfume ¿Qué está pasando? Eh... Es una nueva regla de Año Nuevo Usar perfume siempre ¿Ah? ¿Regla de Año Nuevo? Oh, sí, sí Es que ya tengo mi cabeza puesta en Año Nuevo Ok, ok Bueno, vamos a jugar Oh, Melody Me acabo de dar cuenta de que no tengo dinero Iré al banco a retirar un poco de efectivo No hace falta, Mandy Yo puedo prestarte Oh, no, no, no Mi madre siempre dice que nunca hay que tener deudas Iré al banco Vuelvo enseguida Ok, ok Ahora tengo que volver rápido al cine Espero que Alan no se haya dado cuenta que tarde mucho Mandy, te has ido como por 30 minutos Te has perdido la mitad de la película Oh, sí, sí Es que no sabes la fila gigante de gente que había para comprar palomitas Ok, ok Bueno, me alegro que estés aquí No te has perdido tanto de todos modos Oh, Alan ¿Sabes qué? Creo que le he puesto demasiado caramelo Mi boca está un poco seca Tengo que ir por un refresco Espera, Mandy Vas a perderte la parte más importante Ya vuelvo, ya vuelvo Necesito algo para tomar urgente Ok Hey, Melody He vuelto Ah, ¿y por qué tienes una bebida en tu mano? Oh, bueno Es que cuando estaba en el banco me agarró mucha sed Así que fui por una bebida Ok, ok Bueno, vamos a jugar Ay, ¿esto se ve tan divertido? Sí, te ganaré Te ganaré Oh, no Estaba tan cerca de ganar Oh, Melody Con toda esta bebida que tomé Me estoy haciendo pipí Regreso enseguida, amiga ¿A dónde vas? Aquí hay baño Oh, ni loca Yo solo hago pipí en mi inodoro Mmm, qué extraño Algo le pasa a esta chica Está actuando muy raro Oh, Dios mío Tengo que volver rápido al cine Y terminar de ver la película con Alan Rápido, rápido, Mandy ¿Por qué estás sentado allá afuera? Alan ¿Qué haces aquí? Mandy La película terminó hace como 20 minutos ¿Dónde estabas, eh? Ah, tuve que ir al supermercado a conseguir una coca Ah, pero sí, aquí venden coca Oh, sí, sí Pero a mí solo me gusta la coca en lata Y aquí solo tenían en botella Esa no me gusta Siento que tiene sabor a plástico Oh, ahora que lo dices Creo que es cierto Tienes razón Bueno, de todos modos La película no estuvo tan buena, eh ¿Quieres que te acompañe a tu casa? Oh, no, no No hace falta, no hace falta ¿Eh? ¿Por qué? El médico me dijo que tengo que hacer un poco de ejercicio Así que correré hasta mi casa Ok, ok Si el médico lo dice Adiós, adiós Ay, ella va a estar tan enojada Ya sé Pasaré por la tienda y le compraré un globo Eso la hará feliz ¿Dónde has estado, Mandy? Me has dejado sola todo el tiempo Oh, Melody Lo siento mucho ¿Por qué has estado actuando tan raro todo el día? ¿Por qué te has ido tanto tiempo? Bueno, es que cuando volvía del baño Me detuve en la tienda a comprarte un globo Porque sé cuánto te gustan los globos Y no creerás toda la gente que había comprando globos Tuve que esperar mucho Pero mira, lo conseguí Un globo violeta, tu color favorito Oh, Mandy Eres tan dulce No hacía falta, gracias Perdón por enojarme Vamos a casa Ah, sí, sí Vamos, vamos Gracias por ir conmigo a los videojuegos Por supuesto Nunca abandonaría a mi mejor amiga Nos vemos mañana, Mandy Uf, eso estuvo cerca No puedo creer que lo logré Gracias a Dios No se dio cuenta de nada Ay, Melody se ve tan feliz con su globo Ah, me divertí tanto con Alan Hoy Creo que debería decirle lo que siento por él Mañana iré a la casa de Melody Le confesaré todo mi amor a Alan Y luego le contaré todo a Melody Ah, qué lindo es el amor Hey, Mandy ¿Quieres salir a jugar Roblox a casa? Oh, sí, sí Claro Voy para allá Muy bien Llegó el día Hoy le confesaré a Alan Todo lo que siento por él Hola, amiga ¿Lista para jugar? Oh, sí, sí Hay nueva actualización en Brookhaven, ¿no? Sí, sí Vamos para arriba Eh, ve tú Yo Antes tengo que ir al baño Ok Te espero Pero no me compres otro globo, ¿eh? Ja, ja, ja Muy bien Ahora tengo que encontrar a Alan Y confesarle todo Ah, ¿dónde estará? A ver Tal vez esté en su habitación Hey, Alan Alan ¿Dónde diablos está? Eso es tan extraño Melody ¿Has notado que Alan Hoy no estuvo por aquí Para molestarnos? Ah, sí, sí Me olvidé de contarte Él tuvo que volver a Bloxburg Su novia estaba muy enferma Así que se fue para cuidarla ¿Qué? ¿Su novia? Me encanta Quiero llevarlo ¿Qué dices, mami? Ah, te queda Muy bonita, Mandy Pero ¿Cuánto cuesta? Ah, ah Tienes suerte Hoy está en oferta Sí ¡Woohoo! ¡Está en oferta! ¡Está en oferta!